Regreso a cantar tonadas De sol a sol por la sangre Como cantaba la vida En la raíz de mi padre Cogollo de vida nueva La vida es una tonada No quiero cantar olvidos Ni recordar lo que amaba Porque son como dos muertes El olvido y la distancia De lejos me queda cerca Volver cantando tonadas Una ronda de torcazas Te hace ronda en los ausares Y soy niño de nuevo Magia en la tarde Pájaro y canto Hueca en el polvaderal A Mendoza enamorada Mi canto regresará Mendoza enamorada Mendoza enamorada Y me parezco al paisaje Por fuera el verde del clima Por dentro el sol de la sangre El paisaje va conmigo Y es un hermoso habitante El viejo viento de otoño Compadre de los hogares Me trae cuando regresa La dulce voz de mi madre De tanto cantar tonadas Ya soy pariente del aire Una ronda de torcazas Te hace ronda en los ausares Y soy niño de nuevo Magia en la tarde Pájaro y canto Hueca en el polvaderal A Mendoza enamorada Mi canto regresará Mi canto regresará